Normalmente no suelo disparar mucho en el fondo negro, pero en esta oración quiero enseñaros una cosa para que me viene muy bien utilizar el fondo negro. Vamos a hacer una iluminación muy básica, una luz que en estudio prácticamente hace todo el mundo, pero que a lo largo del tiempo he comprobado que podemos hacer todavía mucho mejor, con mucho más control y sabiendo lo que estamos haciendo. Así que, acompáñadme y lo vemos juntos. Vale, esto ya está grabando. Ah, ¿se está grabando? Sí, míralo. Yo es que soy muy cabrón, yo me pongo ya a grabar. Ah, no te preocupes. Nada, estamos aquí con Isa, que ya la habéis visto en otros vídeos hace tiempo. Y bueno, pues lo que quiero enseñaros es una cuestión de iluminación súper básica. Una luz principal y añadir una luz de relleno para comernos o para rellenar esas sombras. Es el esquema más básico y más típico que se realiza en estudio. Y es algo que muchas veces, por querer ser precisos, cometemos errores. Os voy a enseñar un método que siempre funciona para tener una sombra perfectamente colocada, tal y como vosotros la queráis, y una luz principal que no os dé ningún problema de sombras. Si lo hacemos bien, es muy fácil. Obviamente, el fondo negro era para que esta blusa blanca luzca, para que el pelo rubio luzca, para que Isa luzca y que tengamos mucha luz. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo tengo aquí este Beauty, y este Beauty mola un montón, pero nos da un poquito de sombras. Así que bueno, vamos a ver cómo las podemos solucionar. Vamos al lío. Venga. Venga. Tenéis la cámara arriba, la cámara de acción, donde estáis viendo un poco el cenital. Lo que vamos a hacer es colocar el Beauty un poquito aquí. Voy a apretar y vamos a colocar esto pues donde se coloca un Beauty. Un poquito lateral, un poquito elevado, acércate un poquito hacia mí, un poquito más para acá y un poquito para atrás. Ahí, ahí está. Mírame. Genial, perfecto. Bueno, vais a ver ahora cómo el plano que tenemos sobre ella está perfecto, está muy bien, pero le va a generar en este lado bastantes sombras. Lo tenemos ahora mismo un poquito aquí, cálido, un poquito pasado de luz. Ahora quito las luces de grabación y veis un poquito cómo se ve todo. Y a partir de aquí lo vamos haciendo paso a paso, que es cómo se ven las cosas. Bueno, ahora más que verme me estáis intuyendo, pero si me acerco para acá sí que me veis un poquito más. Tal cual hemos puesto la luz ahora. Lo que tenemos es una luz un poquito lateral, un poquito elevada. Es la luz más normal para trabajar, sobre todo, pues un código de retrato que nos va a dar un poquito de volumen. Sin embargo, este volumen puede ser un poco peligroso porque nos puede generar aquí muchas sombras. Voy a hacer una prueba de luz solo con este Beauty para que veáis un poco cómo conseguimos la luz que queremos. Esto está aquí, perfecto. Vamos a cerrar mi edición. Esto va a estar muy fuerte, casi seguro, fíjate, te lo estaba diciendo. Estoy cambiando potencias desde aquí de forma automática con el disparador. Los flashes los de siempre, ya lo sabéis. Los Jinbei SME SN3, en este caso, de 600 con el disparador. TRQ6, abajo ya sabéis que tiene los enlaces de todo. Y vais a poder ver todo el material que utilizo. Ahí estamos casi. F8. Perfecto. Con esta luz ya tendríamos una luz correcta. Pero vamos a ver la foto a ver cómo nos queda porque algo ahí nos está fallando. Monto la cámara y de nuevo los parámetros de siempre. Nikon de 850, 85 milímetros de Sigma Art, el f1.4. Esto está medido para f8, así que mis parámetros de cámara, pues los de siempre. ISO 100, 125, f8. Vamos a ver qué tal nos queda esto. La mirada, tal cual estás, aquí. Eso es, ahí, mirando un poquito a cámara. A cámara aquí, eso es, eso es, eso es. Perfecta. Un poquito más de frente. Ahí estás. A ver, realmente nos funciona, entre comillas. Pero sí es cierto que esta sombra de aquí me gustaría que no fuera tan... Tan dura. Tan... Tan oscura. Vamos a decirlo. Vale, hay que dar más claridad. Le vamos a dar un poquito de relleno a las sombras. Hay muchas formas de meter relleno a las sombras y seguramente los habéis comprobado. Poner un panel de este tipo. Si ponemos un panel o un reflector de los de toda la vida, yo esto lo pongo aquí. La mirada, la mirada a mí, eso es. Perfecta. Y bueno, pues evidentemente lo tenemos... ¡Ay, qué bonito el ruido! Claro, me ha solucionado. Muchas veces no tenemos reflectores a mano, no tenemos esticos o simplemente queremos que haya un poquito más de relleno en las sombras. Para esto ya sí que necesitamos otro punto de luz. Y aquí es donde vengo yo a deciros que lo hemos estado haciendo mal todo el rato. Si ponemos un punto de luz justo donde nos están dando las sombras, es muy posible que estemos invadiendo zonas donde nos está manchando también la luz principal. Y la mayoría de las veces esto lo solemos medir por separado. Y se generan ahí unas sobreexposiciones bastante peligrosas. Voy a hacerlo para que lo veáis y podáis detectar cuál es el error que estamos cometiendo. Con este lo planto como aquí. Esto es lo que normalmente solemos hacer. Si hacemos esto, tenemos luz, obviamente, en la zona de sombras. Este punto de luz va a estar un poquito subexpuesto. Pero es que aunque esté subexpuesto, puede mancharnos en la zona donde ya tenemos las luces. Y además, para medirlo, una de las mejores formas o una de las formas que normalmente nos enseñan es medirlas por separado. Y las luces como se suman nos pueden dar problemas. Vamos a hacer la medición y lo veis. Vale. Acabo de medir esta luz a 5,6. Es un paso menos del diafragma de la luz principal F8 porque es la mitad de luz. Porque lo único que quiero es que me rellene un poquito las sombras. Esta es la forma normal de medirlo. Ponemos una luz y donde vemos las sombras, ponemos. Pero veis que también le estoy manchando un poquito a ella. Entonces, cuando ponga todo y haga la foto, vais a ver que la foto queda más clara. Y hay otro problema que son los brillos. Vamos a hacer la foto como estabas antes. Que estabas aquí y mirando de frente. Eso es, eso es. Un poquito más. Ahí estás. Perfecta. Y sí, nos han quedado las sombras rellenas. Y están controladas. Están más o menos como nosotros queremos. Pero nos está añadiendo aquí este brillo de aquí que parece casi de contraluz. No nos está terminando de rellenar. Seguimos teniendo sombras oscuras. Tenemos una serie de problemas para los cuales... ¿Cuál es la solución? Meter más rellenos. O colocarlo mejor. Pero si yo lo coloco aquí, vuelvo a tener de nuevo el mismo problema. Yo me vengo acá. Está mejor colocado. Pero sigo teniendo brillos extras. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente? Pues os lo voy a explicar. Lo que está ocurriendo es que estamos poniendo un relleno como no debería estar puesto. Un relleno no tiene que añadir luces extras. Simplemente tiene que rellenar las sombras. Para eso es importante que la luz sea muy difusa. Que se esparza mucho. Y eso solo lo vamos a conseguir con una luz que esté realmente o lejos o rebotada. Que sea una luz general. Esa es la clave. Que tengamos una luz que realmente nos esté invadiendo todo el encuadre. Para que nosotros podamos tener una luz muy bajita. Pero uniforme en todo lo que nosotros vayamos a fotografiar. Y entonces ¿cómo conseguimos que no se sume con esto? La solución es plantearlo al revés. Medir primero una luz de relleno que hayamos puesto bien. Y entonces la luz principal la vamos a tener siempre perfectamente colocada. Porque la vamos a tener donde nosotros queremos. Y no vamos a tener problemas de sombras como teníamos al principio. Porque ya la tenemos aquí solucionada con esto. Voy a hacer el pequeño cambio. Es simplemente colocar esta luz con otro modificador y en otro sitio. Y vais a ver cómo cambia la historia. A ver, hay dos... Es que me estaba pensando y tengo crisis. Hay dos formas de hacer esto. Una, es posible que no todo el mundo lo pueda hacer. Que es utilizar un paraguas de este tipo. Este es un paraguas blanco de 180 centímetros. Esto es con lo que yo hago las luces de relleno. Pero esto es como mucha cosa. Como mucho estorbo. ¿Por qué necesito esto? Porque necesito que la luz rebote. Y que rebote en una zona muy grande. Fijaos qué tamaño. Si rebota en esta zona tan grande. Yo lo que tengo es una luz muy uniforme. Que se está esparciendo por absolutamente todo el espacio. Todo lo que yo estoy fotografiando. Hola. Hay una forma de resolver esto más sencilla. Que no implica un paraguas tan, tan, tan grande. Si tenéis un techo blanco más o menos cerca. Acá podéis poner esta luz sin nada. Simplemente con el reflector clásico apuntando al techo. Os va a dar esa luz difusa que necesitáis. Vais a verlo, vais a verlo. Ok. Vamos a ver. Ahí está. Veis que ahora hay un poquito más de luz. Esto se debe a que aquí tengo plantado. Estas son las luces de vídeo que están apagadas. Aquí está Nilsson que es el maquillador que está descansando. Veis aquí he dejado justo detrás de donde yo voy a estar haciendo fotos. Ahí he dejado un flash en medio del set apuntando hacia el techo. Esa luz que rebota en el techo me va a iluminar absolutamente todo. Es muy parecido a cuando disparamos con el flash de mano. Y tenemos esa luz envolvente. Esa luz envolvente es la que yo voy a medir primero. Además a 5,6 para conseguir esa sombra ya corregida perfectamente. Con eso ya puedo poner el beauty donde quiera sin preocuparme de las sombras porque ya están corregidas. Y si mido las dos a la vez que entonces sí voy a poder, lo tengo perfectamente resuelto. Probadlo, comparad estos dos métodos de medición y de iluminación y vais a ver como un esquema tan sencillo como el principal relleno lo vais a sacar muchísimo mejor, con mucha más exactitud, con más precisión y además el resultado es muchísimo más agradable a la vista. Vamos a medir en condiciones. Apago aquí, enciendo. Aquí hacemos la prueba. Perfecto. Vamos a medir a un 5,6 más o menos normal. Perfecto. Y ahora encendemos este. Evidentemente, como ya nos está iluminando todo, nos estará pegando un poquito de más. Pero con las dos encendidas, obviamente... Y ahora lo tengo perfecto. Ahora tengo la luz que quiero, donde quiero, los brillos que quiero, donde los quiero y las sombras tal y como las quiero. Ahora sí estamos funcionando y estamos iluminando perfectamente. Y si esto lo hacemos así... Te has movido un pelín... Un pelín para atrás. Ahí estás, ahí estás, ahí estás. Gíreme un poquito la cara para mí. Nada que ver. Nada, pero nada que ver. En absoluto. El brillo está donde tiene que estar. El pelo no brilla además porque hemos puesto aquí un relleno que parecía un contra. No tenemos brillos extras. Se ve que solo hay un punto de luz. Pero ese punto de luz parece que me está dando una sombra bonita que no es. Que está ahí. Y ya está todo perfectamente resuelto. Ya habéis visto un poco. Este no es ni tip, ni consejo, ni truco. Es una forma de colocar una iluminación muy básica, pero colocarla bien. Yo de estas cosas además es que yo con esto en clase siempre doy mucho la guerra porque a mí me enseñaron a colocar las luces de principal y de relleno al revés. En una escuela de fotografía me enseñaron a hacerlo así. Y donde vean las sombras pone el relleno. Y yo decía, pero si es que estoy viendo algo raro. Es que a mí esto no me cuadra. Y bueno, pues al final tuve que encontrar la forma. Así que bueno, espero que esta forma de colocar sobre todo sombras, más que luces, este principal ya lo podéis poner donde queráis, espero que esta forma de colocar sombras os haya interesado y os resulte útil. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis, como siempre, se agradece muchísimo que le deis al like, que lo compartáis para que, bueno, pues a quien le pueda interesar también vea este pequeño método y entre todos hagamos un mundo de mejores fotógrafos. No os olvidéis de suscribiros si sois nuevos y habéis encontrado esto así de sorpresa porque todas las semanas hay contenido nuevo y si le dais a la campanita os vais a enterar de todas las novedades. Yo soy Antonio Garci. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.